Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer Enloquecer, enloquecer Entiende y siente De corazones rotos Soy el rey, yo soy el rey Soy el rey, soy el rey Me pierde el control Y en mi ritmo ponte a bailar Ven conmigo, déjate besar Yo sé que te va a gustar Mi estilo te va a conquistar Quizás se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Ven y intentes luchar Mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así Mi vida es alojada Sin recibir voy a mil Mi ley no es obvio nada Y es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Escucha y siente Escucha y siente Y a tus amigas te pueden contar Pueden contar Que bien la pasarás Entiende y siente Estoy aquí La fiesta va a empezar Va a empezar La fiesta va a empezar Te pierde el control Y en mi ritmo ponte a bailar Ven conmigo, déjate besar Yo sé que te va a gustar Mi estilo te va a conquistar Quizás se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Ven y intentes luchar Mi estilo te va a conquistar Mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así Mi vida es alojada Sin recibir voy a mil Mi ley es doble o nada Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Oye, yo soy así Pregunta por ahí Pero contigo Todo cambia Cuando te acercas a mí Tus ojos me hacen sentir Que estoy volando, volando Tu presencia Mi mundo completa Te haré mi princesa Hoy con un beso Te pierde el control Quizás se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Ven y intentes luchar 1, 2, 3, go Si es que yo soy así Mi vida es alojada Sin recibir voy a mil Mi ley es doble o nada Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Si es que yo soy así Sin recibir voy a mil No, 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 no Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedar de mí Por siempre enamorada Oye, yo soy así Oye, yo soy así Me dejará de mí Me dejará de mí Con solo una mirada La mirada Con solo una mirada La mirada Es que yo soy así Alguien a ser una mirada Gracias.